¿Qué están haciendo, Polinesios? ¿Por qué están viendo a Runyuk? ¿Qué esperan que se coma un grillo o qué? Bienvenidos a este canal llamado Musas, en donde vamos a poder encontrar tutoriales de maquillaje, de peinados, cómo vestirte, tips de belleza y también tips de salud. Ven cómo hacer ejercicio para tener una figura escultura. ¿Cómo? Así como él, nuestro amigo escultural. ¿Quién no quisiera tener este cuerpo tan hermoso? Yo lo quisiera tener. 60, 90. Ay y también, no esto solo es para chicas, sino también para chicos porque también va a haber tutoriales de cocina, de bebidas y muchas gracias por suscribirse a este canal. En verdad no esperamos tantos suscriptores sin haber antes subido algún video. Si tienen algún comentario, quieren que hagamos algún tutorial, lo pueden escribir aquí abajo en los comentarios o también en nuestro Facebook de Tim Lesslie y Tim Karen. Bueno bye chicos y los vemos en el siguiente tutorial. Nos vemos polinesios, adiós. Esto va a hacer que dé un efecto dramático y que le dé profundidad a nuestro ojo, también vamos a aplicarlo por la parte de abajo, igual con la misma punta del pincel vamos a ir poniéndolo por la parte de abajo.